Fuller Cosmetics presenta ¿Teres? Soy yo, su Thalía. Muy contenta y muy feliz en este día. ¿Por qué? Porque hoy estoy aquí cumpliendo uno más de mis sueños. Vengo a presentarle a toda mi gente mi nueva fragancia, el perfume Thalía, que pongo en sus manos lleno de femenidad, de elegancia, de sofisticación y sobre todo con un sentido de alegría y de libertad. Este perfume lo encierra todo. Hemos creado tanto la familia Fuller como yo cada detalle de esta fragancia, importando todas las esencias desde Europa, el color de la botella y todo, todos y cada uno de los pequeños detalles que encierra este delicioso perfume. Mis Fullerettes están en sus manos para que hagan de él todo un éxito y que lo lleven a todos los rincones de mi país. Los quiero mucho. Échenle ganas a mover el esqueleto y preséntenle a todo mundo esta deliciosa fragancia, el perfume. ¡Ay, Thalía! De verdad que está increíble su presentación, el color de la fragancia que además está súper de moda, este otoño-invierno vienen los morados a todo lo que dan. Y bueno, esta tendencia de verdad, bueno, está deliciosa, está exquisita, refleja la sensualidad, la feminidad, la sofisticación y la elegancia, por supuesto, de Thalía. Así es, Andrea. Thalía soy la fragancia símbolo de vanguardia y sofisticación en el mundo de la perfumería. Sí, 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 pero además, amigas, déjenme decirles que ya mis amigos de Fuller nos platicaron del extraordinario plan de incentivos que ha preparado para ustedes. Porque para empezar en la venta de tres unidades de la fragancia Thalía Sodi, ustedes se pueden llevar la cuarta totalmente gratis y esto es repetitivo. Así es, y si venden seis unidades, se ganan dos y así sucesivamente, entre más vendan, más ganan, muchachas. Y lo que me encantó es este segundo nivel de premios, en donde en la venta de seis unidades de Thalía Sodi, ustedes se pueden llevar un moderno reloj de pulso como el que traemos. Y además está padrísimo y las fragancias gratis que acumulen y que por si esto fuera poco, en la venta de nueve unidades o más de Thalía Sodi, y las fragancias se van a poder llevar esta súper práctica y elegante bolsa de mano, además del reloj y las fragancias que acumulen. Está buenísimo. Hoy un lanzamiento que está de lujo y no podía menos que contar con el mejor plan de incentivos para todas nuestras Fuller. Así es, amigas, ya lo saben, a vender Thalía Sodi la fragancia porque está de verdad increíble. Amigas, las esperamos el próximo martes con muchas sorpresas que nos trae Campaña 13. ¡Padrísimo el reloj! Está padrísimo. Con un super aleco...